Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo yo, soy tu silencio y tu tiempo. Mucho duro, como perdonando el viento. Eso es un miedo, así que no, no. Se cae aparte dentro de un nuevo romántico, con el examen y tu corazón. Lo que se muestran, se rara la cada una de las familias. Es por tu sangre, aunque no hay otra. ¡Vamos! ¡Adiós, afuera! ¡Adiós, afuera! Es que te amo y me amas Y en esta parte, hasta yo terminar de cantar, es el beso, ¿ah? Hasta yo terminar de cantar, ustedes se van a dar un beso bien largo Para siempre ¡Vengase! Para siempre Ahora sí, los que quieren acompañarnos a bailar ¡Venganse a bailar con nosotros! 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 Música Arcilla cocida y pura, alma de verdes collados. Barro y sangre de mis hombres son de mis antepasados. Barro y sangre de mis hombres son de mis antepasados. Música Con mi muerte vuelvo a ti. Música Vivi en el campo, en el campo triste. Que suenan bocinas, que las lloro yo. Música Por ella lloré. Música 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 Música